Lo que yo destacaría en mi de enfermería es la calidad de nuestros manuales, es un manual completamente actualizado y específicamente orientado al examen EIR, que es lo que como debe ser, es un manual que cuenta con muchos recursos gráficos, figuras, tablas, dibujos, para que os ayuden a potenciar la memoria visual, que es muy importante. Otro aspecto destacado es el número y la calidad de los simulacros, tenemos muchos simulacros que os van a ayudar en vuestra preparación, os tenéis que enfrentar a todos los posibles escenarios para con ello poder llegar al examen EIR con las máximas garantías de hacer un buen examen. Desde AMIR, algo que potenciamos enormemente es la figura del tutor, es una persona que ha hecho el examen EIR igual que vosotros, de manera brillante y es la persona que mejor os va a poder ayudar y os va a acompañar a lo largo de vuestra preparación. Tenéis su mail, tenéis su teléfono y podéis contar con él para lo que queráis. También hemos desarrollado últimamente en AMIR una herramienta espectacular que es AMIR TV para todos aquellos que os apuntéis a distancia, es una herramienta de clases online totalmente como si tuvierais al profesor delante, le podéis preguntar en directo, levantar la mano virtualmente para aquellos de paso también y preguntarle todas vuestras dudas, que es un sistema que está muy bien, nos ha costado mucho trabajo y creemos que os va a ayudar mucho en vuestra preparación. Y por último, también para ayudaros en el tema de los pagos, tenemos dos garantías, tenemos la garantía de satisfacción, por la cual podéis probar el curso totalmente gratuito un mes y si no os gusta, no hay que aducir ninguna causa, pues nada, os quitáis y se os devuelve todo el dinero y una garantía de repetición. Estamos tan convencidos de que os vamos a colocar en la plaza EIR que queréis, que si no lo podéis a la primera, si no podéis acceder a esa plaza a la primera, tenéis otro curso totalmente gratuito al año siguiente para completar con eso vuestra formación.